Siempre es bueno ser a Petrion, pero hoy salió Redondo. La verdad que sí, el lugar es maravilloso y además esta tercera reunión ya contó con la presencia de los cuatro intendentes, o sea, o de los otros tres, digamos, así que le da un contenido ya completo. Terminó la licencia del intendente Pozzi, así que haber podido contar con su presencia, le dio mucho contenido, la verdad que los aportes de Pozzi han sido valiosos y quitó muchos fantasmas, no mucha especulación política, que no venía, que sí, que estaba en contra, por favor, cosa que nunca se puso en duda, siempre nos manifestó su interés de ser parte de la región y además hoy tuvimos el beneficio de recibir mucho de sus ideas y aportes. Y sobre todo, Jorge, hay algo que surge en esto, yo le decía a Gustavo, cuando entraron con el periodismo, con una sonrisa a todos, digo, ¿era para la foto o era en serio? Era en serio, habíamos estado trabajando una hora y la verdad que la relación fue muy buena, inclusive tocando algunos temas que tienen por ahí algún grado de conflicto de interés, la manera y los temas que establecemos como eje de discusión, por ejemplo, en la relación con Autopista del Sol por la Autopista Panamericana o Palazzo, es un tema donde no todos los municipios tenemos la misma postura, pero pese a eso nos pusimos de acuerdo, así que fue una reunión muy buena, muy honesta y que sin duda va a ayudar a que los vecinos de esta región y de cada uno de los municipios estén mejor.